Hola que tal Hard Rockers, el día de hoy hablaremos acerca de lo que está aconteciendo actualmente con Guns N' Roses y su tan éxito Serna. La gira Not In This Lifetime se está convirtiendo en uno de los que más ingresos ha generado de la historia del rock y por supuesto todo el mundo se pregunta si la actual formación se atreverá a componer música nueva o todo quedará reducido a interpretar los clásicos de siempre. Comenzamos. Axl Rose ya mencionó algo acerca de que estaba abierto a trabajar de nuevo en el estudio con sus compañeros Slash y Duff con los que afirma que se está llevando muy bien. Slash en una entrevista para la radio Sirius XM habló sobre la posibilidad de grabar un disco y dijo lo siguiente. Lo hemos hablado, creo que todos quieren hacerlo, ya veremos lo que pasa, hemos estado ocupados de gira por todo el planeta. El plan inicial era solo hacer 5 conciertos, no tenemos planeado hacer una gran gira. Axl y yo hablamos sobre una oferta que teníamos en Coachella, en la que nos proponían tocar 5 años seguidos allí. Eso iba a ser todo, tocar esos conciertos y un par más para calentar. Así que hicimos el de Trovador y el de México, y luego fue Coachella. Todo salió muy bien, todo encajó en su sitio, por lo que nos planteamos hacer una gira por Estados Unidos. A partir de ahí la bola no dejó de crecer. Sobre el éxito de la gira, Slash mencionó. Los últimos conciertos que habíamos hecho fueron en el 94 en Sudamérica, tocando en estadios. Cuando nos llegó la oferta nos propusieron volver a los estadios a tocar, era genial. Estaba emocionado por el entusiasmo en torno a la reunión. Yo llevaba mucho tiempo alejado de esto y volver a ver una cantidad tan enorme de público fue alucinante. Todo funcionaba mejor que en los 90. Tocar en un estadio es genial, porque tocas para 30 o 80 mil personas a las que les encanta tanto tu música, que es como si tocas en una sala pequeña. Tiene cierto toque personal, ha sido maravilloso. Y acerca de lo que se habla de su amistad con Axel Robes, comentó. Volver a conectar con Axel fue algo enorme. Un momento más surrealista fue la prueba de sonido de un trovador, en abril del 2016, mucho antes de empezar el concierto. Simplemente estábamos todos juntos, un entorno particular, montando 10 veces más equipo del que llevábamos 20 años atrás. Entonces alzaba la vista y veía a Axel y a Dove. Era muy surrealista. El resto de cosas parecían muy, muy nuevas. Estaba con alguien que había sido mi cómplice durante muchos años, antes de tener una especie de desaparición. Y también claro, estaba Dove. Estábamos ahí arriba tocando esos conciertos. Conozco a esos tipos. Conozco esas canciones. Pero algo no era igual. Al, digamos, Use Your Revolution Tour. Todo parecía fresco y nuevo. Es algo interesante. Me saltaban los recuerdos al tocar un acorde y pensar que estaba en el 91. Todo era fresco y genial. Es increíble ver lo bien que está cantando Axel en esta gira. Muchas noches tocamos tres horas y media y es un sorprendente verlo. Sobre el Chinese Democracy álbum en el que no participa Slash dijo. Es genial. Hay muy buenas canciones en este disco, de modo que adapté mi forma de tocar a las canciones. Y las hice un poco mías para sentirme más cómodo y les encanta. Todo parece marchar bien en el conjunto de Guns N' Roses. Pero el tour Not In This Lifetime está a punto de finalizar. La gira terminará con un show en el Motherfart Rock Festival. El Monterrey, México. El 3 de noviembre del 2018. Y una gira asiática que se extenderá del 8 al 25 de noviembre. Pondrán el broche de oro en Johannesburgo en Sudáfrica, el 29 de noviembre. Y después, según Slash, la maquinaria se detiene durante un año. Así lo confirmó el guitarrista durante una entrevista en una emisora radiofónica neoyorquina. Después de las fechas de noviembre saldrá de gira con The Conspirators. Y vamos a estar de gira por todo el mundo durante el año que viene. Veramos que pasa con Guns N' Roses el próximo ciclo. Y así lo confirmó Slash, quien lanzará su álbum Living To Dream, el próximo 21 de septiembre. Pero según algunas fuentes, Axl Roses ya tiene por el próximo LP de la banda californiana. Y nos pone en duda si se lanzarán en el 2020. Por otro lado, se confirma que Brian Johnson volverá como cantante de ACDC. Por mi parte esto ha sido todo. Espero no les haya gustado el video. Recuerden seguirme en las redes sociales y suscribirse. Mi nombre es Miles Rocks y nos vemos la próxima gira.